Con la ocupación haitiana de Jean-Pierre Boyer, ocurrida el 9 de febrero de 1822, no solo termina el corto periodo de la independencia efímera, sino que también comienza el periodo de la ocupación haitiana, que tuvo una duración de 22 años, es decir, la más larga de las ocupaciones haitianas que ha sufrido la parte oriental de la isla de Santo Domingo. Durante 22 años logró Boyer llevar a la práctica el sueño de Toussaint Louverture, la unificación territorial y política de la isla de Santo Domingo. No acababa de juramentarse la junta de gobierno, cuando el 11 de enero de 1822, Boyer le enviaba una extensa carta al presidente Núñez de Cáceres, donde le informaba su visita de toda la parte este, con fuerzas imponentes. No espero encontrar por todas partes, sino hermanos, amigos e hijos que abrazar, decía la carta, donde le advertía también que no hay obstáculo que sea capaz de detenerme. Días después, Cáceres le contestó a Boyer que los jefes civiles y militares de su efímero gobierno habían convenido unánimemente colocarse al amparo de las leyes de la República de Haití. Ocupar la parte dominicana fue siempre un objetivo de los primeros gobernantes haitianos. Además, en las primeras constituciones haitianas se establecía contexto diferente, la indivisibilidad política de la isla de Santo Domingo. La isla es una e indivisible, decían los primeros líderes y gobernantes haitianos. Tomando ese lema como principio, la clase dirigente haitiana intentó la unificación desde 1801 hasta 1856. El día 9 de febrero en la mañana, fue recibido Boyer y su ejército por los miembros del ayuntamiento en la puerta del ponte. Para acompañarlo a la sala municipal, donde se le rindieron honores como presidente. Y el ciudadano José Núñez de Cáceres, le entregó las llaves de la ciudad. Después del acto, los presentes pasaron a la catedral, para presenciar un TEDEU. Así terminó el intento independentista de José Núñez de Cáceres, y comienza la más larga de las ocupaciones haitianas durante el primer cuarto del siglo XIX. La primera medida tomada por Boyer en Santo Domingo, fue la abolición definitiva de la esclavitud, con la cual lograron su libertad miles de esclavos existentes en la parte oriental. Esos esclavos recién liberados, llamados libeltos, fueron luego beneficiados con los primeros repaltos de tierras, convirtiéndose luego en campesinos o pequeños propietarios de parcelas, donde producían solo para satisfacer sus necesidades familiares. En junio anunció el inicio de un amplio proceso de distribución de tierras a los antiguos esclavos y libeltos, para incentivar la siembra de cacao, caña de azúcar, algodón, tabaco, entre otros. Para ello, Boyer utilizó los terrenos de los ateros españoles, que habían emigrado a Cuba, Puerto Rico y Venezuela. También las que pertenecían al gobierno español y a la iglesia católica, cuyas propiedades fueron confiscadas mediante una ley promulgada en noviembre. Pero Boyer no solo confiscó los bienes de la iglesia, sino que suspendió también los sueldos y otros beneficios que disfrutaban los curas y las monjas, razones tenían los miembros de la iglesia para estar disgustados con el gobierno español. Otra consecuencia del enfrentamiento entre la iglesia católica y el gobierno, fue la rebelión de los Alcarrizos en 1824, el primer intento conspirativo contra las autoridades haitianas. El Código Rural consistió en un conjunto de leyes que fue diseñado para que la economía haitiana recobrara los niveles de productividad de los tiempos de Desalines. El código estableció que nadie que no fuera funcionario del gobierno o tuviera una profesión reconocida, podía dejar de trabajar la tierra ni abandonar el predio en donde vivía, sin previa autorización del juez de paz local o del jefe civil del lugar. El Código Rural fue un fracaso total, debido a que después de tantos años de práctica en las pequeñas propiedades y libertad de los campesinos, se hacía difícil hacerlos volver a las plantaciones y a las servidumbres. Charles Gerard Gerard fue jefe de los conspiradores que derrocó al presidente Boyer durante la Revolución de 1823. El 30 de diciembre de ese mismo año, un parlamento provisional de Haití promulgó una nueva constitución, al parecer sin la aprobación de Gerard. Poco después, el general Gerard, que contaba con la lealtad del ejército, tomó el control del gobierno y se declaró el presidente de Haití.